Una rastra cañera volcó esta mañana en las cercanías de la terminal Sult en San Marcos sin que se reportaran personas lesionadas. Según las autoridades policiales, el exceso de producto de caña de azúcar y el poco margen de maniobra hizo que primero se dieran los barrotes de la rastra y posteriormente volcara. El producto quedó esparcido en toda la arteria y afortunadamente nadie quedó atrapado. El tráfico se vio obstruido en su totalidad debido a los trabajos de movilización de la rastra y del producto de la caña de azúcar.